Una adolescente americana aparentemente común, pero que de común no tiene nada, porque se obsesiona con un tipo del doble de su edad, por el cual hará hasta lo imposible por tener, por eso hoy te contaré The Crush. La película comienza cuando conocemos a Nick, él es un tipo de 28 años que está buscando departamentos para mudarse, ah, y él es periodista, él está yendo a ver un departamento, cuando se topa con esta chica llamada Darian, una chica de 14 años que en el futuro será una jinete en las carreras de caballos, Nick se encuentra con la madre de Darian, la cual le muestra el departamento que está rentando junto a su casa, y él dice que vale, se quedará ahí, Nick está observando el departamento, mientras Darian lo está espiando mientras escribe cosas en su diario, ahí llega Cheyenne, amiga de Darian, y que en el futuro también será jinete de caballos como Darian, en fin, al día siguiente Nick va al periódico, donde ahora trabajará, ahí su jefe le asigna el trabajo de investigar a un tipo que salió de la cárcel, el cual defraudó 2 millones, y 500 mil no aparecen, esto porque Nick llegó con buenas recomendaciones de su anterior trabajo, recomendaciones como investigador, y no como tan buen escritor, recuerden, no tan buen escritor, ah, y le asignan de compañera a esta chica llamada Amy, de nuevo en el departamento, Darian observa mientras Nick lija su auto para pintarlo, también, en la noche Nick está redactando su investigación, cuando Darian lo visita, Nick le cuenta sobre su trabajo, también, le pregunta a Darian cuántos años tiene, y ella dice 14, y luego Nick, le dice que ya se vaya a dormir, Al día siguiente, Nick está duchándose, cuando nota que alguien entró, es Darian, la cual, le dice que le regale una foto que Nick tiene en su mesa, él, dice que no, y luego Darian le invita a la fiesta que sus padres harán, Nick, no le acepta ni rechaza, solo le dice que se aparta y se va, ¡Quítese a la verga! Nick, llega a su trabajo a entregar su redacción, pero nota que alguien modificó su trabajo, le va a decir a su jefe que le dé tiempo de corregirlo, pero él, le dice que está bien así, incluso le felicita por su redacción, y Nick, se queda con el misterio de qué pasó con su redacción, es un misterio, muy misterioso, en la noche, Nick está en su departamento, y se anima a ir a la fiesta de los padres de Darian, ahí, ve que Darian es experta en piano, ambos charlan, y ella le dice que ella fue la que lo ayudó con la redacción, Nick, le dice que no debió hacerlo, y ella, le dice que Nick le lleve a un paseo, Nick duda, pero al final la lleva, ambos llegan a un muelle, y ella, le cuenta sus cosas, pero lo más importante, es que se besan, pero como ella es menor, Nick la rechaza, y la regresa a su casa, en fin, al día siguiente Nick está haciendo su trabajo, cuando Darian se pone a tomar el sol frente a su departamento, más tarde, Darian ve que Nick sale de su apartamento, va a encontrarse con él, pero se topa con que Nick está charlando con su compañera del trabajo, Amy, y Darian se queda con una cara de esta me las va a apagar, ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! En fin, Nick organiza una pequeña reunión afuera de su departamento, cuando su jefe, llega con un vino a felicitarlo, porque el tipo que salió de la cárcel, le dará una entrevista a Nick, el punto es que Amy, se va a buscar ramas para asar malvaviscos, cuando se encuentra con Darian, la cual, le tira indirectas, ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! Más tarde, Nick nota que la foto en su mesa ya no está, piensa que Darian lo tomó, así que va a su casa, entra a su cuarto, pero no encuentra nada, en eso, Darian llega, y él, se esconde en el armario, pero ella sabe que él está ahí, así que se desviste a propósito, dentro de un rato, Nick está saliendo de la casa, cuando se encuentra con el papá de Darian, el cual, le pide ayuda para llevar lo que compró al ático, ambos llegan al ático, y el padre, le muestra un carrusel que construyó para su hija, ah, y también, le dice que si un día encontrara a alguien con su hija, le cortaría su instrumento, guiño, guiño, más tarde Darian está jugando en el columpio, y Nick, se acerca y le dice que se debe alejar de él, ella, toma a la broma todo, así que él, se pone serio y le dice que se aleje de una chingada vez, pero ella ni caso, sí, cómo no, hablo en serio, vete al demonio, luego, Nick le muestra a Amy, su auto ya pintado, pero está rayado, Nick, sabe que fue Darian, así que va con sus padres, pero ellos, no le creen ni madres, Nick, sale y se encuentra con Cheyenne, la amiga de Darian, la cual, le dice que se encuentren más tarde, para que le diga algo sobre Darian, Darian, vio esto, así que más tarde en las prácticas con caballos, sabotea la montura del caballo de Cheyenne, la cual, tras esto, cae como saco de papas y se rompe el brazo, y sí, Darian está loca, esta perra está loca, más tarde Nick y Amy, están llegando al departamento de Nick, y Darian los ve, y nuevamente se queda re molesta, ¿quieres pelear? te haré pedazos, en fin, al día siguiente Nick está en el trabajo, contándole a sus compas, de cómo fue la entrevista que hizo, pero llega esta chica, y le dice que el disquete que entregó, está vacío, así que Nick va a su casa a traer otro disquete, porque piensa que se confundió, llega y ve que en su computadora tampoco hay nada, seguramente Darian lo borró todo, y no solo eso, sino que Nick descubre que en el piso de abajo de su departamento, Darian le hizo un altar con la foto que le robó, esta perra está loca, pero bueno, igual Nick reescribe y entrega a tiempo su trabajo, más tarde Amy visita a Nick, y pues como ambos se gustaban, hacen cosas de grandes, luego vemos que Darian los está observando mientras duermen, pero cuando Nick despierta, ella ya se fue, ahí Nick busca un nuevo departamento para mudarse, y su nueva casera, le dice que pronto estará listo el departamento, por el lado de Amy, ella está en su casa en el lugar donde revela las fotografías que toma, cuando Darian la encierra y le mete abejas, por el lado de Nick, él está en una ceremonia de su trabajo, cuando llega Darian, y le hace un drama como si fuera su novia, él ya molesto le dice que lo deje, ella lo besa, y él se la saca de encima bruscamente, Nick con ganas de mudarse ya, va a la nueva casera, pero ella le dice que ya no le rentará el departamento, porque Darian le dijo que él vendía sustancias, y no solo eso, sino que cuando Nick está volviendo a casa, la policía lo arresta, por violencia contra una menor, porque al parecer Darian lo acusó de haber abusado de ella, Nick le dice a los policías como ella lo acosaba, pero no le creen ni madres, sus jefes le sacan de la cárcel, y le dicen que vaya en la noche a sacar sus cosas del departamento, ya que los padres de Darian la llevarán lejos esa noche, Nick está sacando sus cosas, cuando llega Cheyenne, la cual le dice que Darian es una loca, y que la prueba es un diario en el que Darian anota todo lo que hace, Nick le dice que le dirá a la policía, pero que ya se vaya porque corre peligro, Cheyenne sale de ahí, pero no se va, sino entra a la casa de Darian, a sacar el diario ella misma, Nick al notar esto va a buscarla, y se encuentra con Darian, él la ignora, así que ella lo empuja al piso de abajo, y está a punto de acabar con él, cuando el papá de Darian llega, pensando que Nick le podría estar haciendo algo, Nick va al ático donde Cheyenne está atada al carrusel, Darian intenta golpearlo, y el padre al escuchar los gritos arriba, piensa que algo malo le está pasando a su hija, en fin comienza la batalla, Darian golpea a su padre, y luego recibe un merecido golpe, y sale volando, pasa un tiempo y vemos que Darian, está en un hospital psiquiátrico, donde ahora, se obsesiona con su doctor, en fin, fin, suscríbete, activa la campanita, gracias a todas las nuevas personas, que están llegando a este canal, compártelo con tus amigos, adiós.